Embarazadas y población que no se había vacunado contra COVID-19 aprovecharon el módulo instalado en Ixtacuizla para inmunizarse. Así lo hizo Fátima Quirós, quien está en gestación y por recomendación médica esperó a tener más de nueve semanas para recibir el biológico. Estoy embarazada y mi doctor me había dicho que me esperara. Oye, ¿qué significa para ti protegerte justamente en esta etapa de embarazo? Pues lo mejor para los dos. Es un bien para todos, no solamente para uno, es un bien colectivo. Erick Lima Ortega al principio no creía en la vacuna, pero al informarse decidió que recibir la dosis era lo mejor para protegerse a él y su familia. Al principio empezaron a difundir mucha información malamente, que no servía, que se les quedaba la aguja, que era pura agua. Entonces, obviamente hasta que no fue una situación ya más concreta por parte del gobierno, pues obviamente nos decidimos, ¿verdad? O nos decidimos realmente a venir a vacunarnos. Que se vengan a vacunar porque realmente es una situación de reforzamiento para nosotros. Los jóvenes también aprovecharon la oportunidad para vacunarse como Felipe Neri Ortega Corona. Es una oportunidad de, por ejemplo, hay lugares en los que he intentado encontrar trabajo donde ya te piden la vacuna. Entonces, bueno, es más que nada una oportunidad ya para seguir adelante. De esta forma continúa la vacunación contra COVID-19 en los municipios de Cheutempan, Tlaxcala, Ixtacuizla, San Pablo del Monte, Guamantla, Zompantepec, Coapiasla, Teolocholco, Calpulalpan, Tlaxco y Apisaco. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín.